¿Cuántas películas de Cecilia Bartolomé nos hemos perdido por culpa de la censura franquista y machista? Es para nosotras un auténtico privilegio entregarle el premio a una cineasta valiente y comprometida. Cecilia Bartolomé. De esta manera, la actriz alicantina Cecilia Bartolomé ha recogido el premio Feroz de Honor 2022 con un homenaje a la capacidad para innovar en sus películas y subvertir los roles femeninos, la que es una de las figuras más transgresoras que ha dado el cine español. Bueno, estoy encantada de ver toda la, digamos, todo lo que he parido. O sea, lo considero que para mí es que de repente, como madre además que soy, pero bueno, no por desgracia porque tengo aquí uno de mis hijos y son unos chicos estupendos, pero no he tenido la hija que yo quería tener, aunque lo he intentado, lo digo a todas las señoras que intentan en ese sentido lo de cambio de sexo a los hermanos para ir, que es mentira, que todos los ginecólogos luego te engañan. Yo también quería una niña y quería tener una hija conmigo y me han salido tres hijos, estupendos, pero tres hijos. Directora, guionista y productora, los comienzos profesionales de Cecilia Bartolomé no fueron sencillos. Te ves pronto ya el final y ya piensas que ya has terminado. Y te dices, pues no, no he terminado. Mira por dónde, todavía estoy aquí y me dan un premio. Gracias, muchas gracias. Con este reconocimiento se pone en valor la historia de una directora pionera, feminista y transgresora.